hola chicos qué tal cómo estáis bueno pues hoy os voy a presentar una estrategia para ganar casi siempre en el mega bus y digo casi siempre porque oye yo por ahora las veces así que jugaba utilizando esta estrategia he ganado pero eso no quita que haya alguno que me den el morre te vale como siempre las estrategias funcionan hasta que otro viene con nuestra estrategia mejor hasta que te tienen pillada la estrategia y entonces hacen historias o te conocen ya o eso lo mejor aquí es el player player generico si te encuentras a uno que pone player no sabes quién es si te encuentras uno que pone minicón 96 pues seguramente si sepas quién es a ver yo aquí siempre empiezo pues más o menos igual que empiezo en otros o sea poniendo dos monillos con tiro triple un platanal y voy pillando todos los platanales que que puedo entonces lo bueno que tiene el mega bus es intentar llegar a echar el primer rayo de potencia vale cuando tengas pues dos platanales pero puede ser uno o sea yo preferiría vender uno en el caso de que se me presente el caso vale en con la tercera mejora de la izquierda vale porque si echamos el rayo ya el siguiente que nos ponemos es la fábrica de plátanos entonces bueno ya sabéis que la tercera mejora cuesta 3.200 yo en último extremo aquí si me viesen la obligación bueno pues echaría esa mejora o sea vendería uno de los platanales y compraría la mejora del otro vale pero bueno no se me ha dado todo todavía al caso y luego pues una o dos catapultas pequeñas vamos a ver si el tío empieza a echarnos metálicas pues igual tenemos que adelantar un poquito echar el rayo vale para que esa catapulta pequeña se transforme en una catapulta grande mira ya lo hemos echado porque porque tenemos ya os digo ya tenemos aquí dos fábricas de éstas que nos están produciendo 600 pero que ahora una nos produce 900 porque ya hemos comprado las dos mejoras de la derecha tenemos de aquí pues a mira esta vez esta vez parece que no hemos hecho teníamos que haber hecho teníamos que haber hecho otro otro monillo con 10 ya me ha ido que me ha ido ahí sólo tenemos dos teníamos que tener 3 pero bueno tampoco pasa nada porque con dos bueno pues estamos más o menos cubiertos no del todo pero bueno más o menos nos vamos a esperar a justo la ronda 20 y aquí en la ronda 20 vale mira ahora no estoy haciendo en la ronda 20 echamos el rayo este del globo y tiramos cepelines azules van a salir como cepelines rojos los que estén dentro del rayo digamos luego ya los demás van a salir como azules pero vamos a pillar un montón de ellos que están saliendo como cepelines rojos y sin embargo nos han costado muy poquito porque los hemos comprado como azules es decir el rayo este del globo vale el de ataque sirve tanto para globos como para cepelines vale muy importante chicos porque la estrategia justamente es esa vale bueno vamos a ver ahora otro caso bueno ahí le he dado sin querer no sé si habéis visto bueno aparecía ahí el ranking en el que estoy me parece que estoy en el 700 y pico porque es que ayer estuve jugando un montón de ellos pues de 5 de 5 medallones entonces bueno vamos a jugar aquí en el 8 raro este aunque tampoco me gusta mucho vale pero bueno y sobre todo no me gusta porque es muy difícil poner las cosas y los platanoles que las ves y que las deseas y bueno pillamos lo primero el monillo con tiro triple ahora vamos y ya nosotros exacto acordaos ronda 4 ya puede lanzarnos rosas y como no tengamos dos con tiro triple pues nos da morcilla pero bueno como vemos que no nos lanzan rosas pues nos relajamos un poquito y mejoramos ponemos un platanal y mejoramos el platanales vale bueno le mando unas verdes porque veo bueno que sólo tiene hay un maguito para hacer el bebé para hacer el bobo bueno vamos a pillar la mejora del platanal vale acordaos que si en un momento determinado nos mandase algo el que hiciese que tuviésemos que tirar el rayo de protección por narices lo que vamos a hacer es vender uno de los platanales y mejorar el otro siempre que lleguemos a los 3200 vale entonces bueno pues eso ya hay que hay que ver bueno mira ahora vamos a hacer lo mejor que lo hicimos antes porque hemos puesto tres monillos con tiro triple y uno con catapulta los tres con tiro triple se van a transformar en último nos vamos a esperar ahora a conseguir los 3200 del otro platanal vamos a comprar la mejora y ya vamos a lanzar el primer radio lanzamos el primer radio rayito ya tenemos aquí las fábricas a tope vale intentamos comprar la mejora esta de 4000 para que en vez de 600 los de 900 cada caja y bueno pues ya yo creo que vamos a lanzar la última de las últimas vale y ya vamos a ir poniendo pues más manillos hasta completar los 10 de las ultis acordaos ronda 19 nos preparamos ronda 20 mandamos vale por si acaso nos va a mandar él yo lo que recomiendo es tener los 10 monillos de la última preparaditos vale y quizá tener y quizá tener algún súper mono con plasma porque porque en un momento determinado le damos al rayo vale al rayo de protección bueno ahí mandamos ahí mandamos ya salen los rojitos lo que os decía damos al rayo de protección y tenemos y tenemos dios sol bueno pues otro que hemos vencido y esta tercera pues vamos a hacer lo mismo vamos a ver os gustan os gustan y además os gustan las estrategias vale y además es que esta es una estrategia bueno pues para mí nueva porque la acabo de descubrir ahora entonces bueno pues es una forma de conseguir dinero vale conseguir medallones y hombre yo creo que bastante bonita como siempre pues habrá algunos detractores que se empiecen a quejar diciendo a la ya vale ya es parecida a la muerte súbita pero no sé qué no sé cuál vamos no tiene nada que ver con la muerte súbita a mí me gusta y hoy yo la voy a seguir practicando vale y me imagino que habrá muchos y os guste que ya os digo que es una estrategia vale entonces más o menos pues serán iguales pero habrá pequeñas variaciones habrá alguno alguno que me den el morrete habrá otro que me eche a mí porque él haya aprendido y entonces habrá que mirar a ver cómo podemos vencerla pues cosas de ese estilo para vencer la estrategia pues veréis que muchas ocasiones yo antes de llegar a la ronda 20 pues lo que voy a hacer es poner dos o tres dos o tres super monos con plasma de forma que si en un momento determinado me echan algo o sea me echan esto esto que yo estoy echando vale que son un montón de cepillines rojos que han venido generados por cepillines azules mejorados pues tener visos por lo menos por lo menos de protegerme y hombre yo creo que con dos o tres de este estilo pues ya te proteges medianamente bien vamos a ver a mí porque no me gusta la estrategia que tiene este hombre el contrario player pues no me gusta porque está poniendo platanales pero está poniendo estos platanales que si le da rayo los mejora al a la mejora está de 3200 no yo quiero mejorarlos porque es que una cuesta 3200 y la otra 15.000 yo quiero que la máquina me regale 15.000 vale ahora es cuando hay que mejorar vale y hay que estar en todo momento pues preparado para que te manden cualquier cosa mira aquí pone una aldea pone una aldea pues yo no sé para qué pone la aldea además ahí alrededor vale le ha dado y que nos ha hecho de eso o sea es que me parece vamos si durase un poquito más la partida pues al final yo iba a estar lleno de templos y este hombre iba a tener ahí cuatro bobadas yo creo que no que hay que pero bueno mira cada uno juega como le da la gana mira ahí veis por ejemplo voy a poner un super mono le he puesto con plasma y yo creo que ahora voy a poner otro super mono y también lo voy a poner con plan no mira ya voy a mandarle ya voy a mandarle los cepelines rojos bueno pues veis que son un montón de ellos y todos al precio de cepelines azules que es lo bueno que tiene digamos que no he tenido que gastarme mucho dinero vale y bueno chicos esto ha sido todo no sé si os gustará la estrategia o no pero bueno oye un fuerte abrazo hasta otra